Hoy las dos empresas productivas del Estado mexicano enviaron sus reportes financieros a la Bolsa Mexicana de Valores. Desde Petróleos Mexicanos lo único que podemos decir es que está pal perro todavía. Que la realidad es que sus finanzas son bastante malas por una caída de más de 50 mil millones de pesos en sus ingresos por esta doble ecuación. Por un lado la depreciación del peso frente al dólar y por otro la menor exportación y menor valor del petróleo mexicano. Sin embargo, por malos, por pésimos, por muy lamentables que son los datos financieros de Petróleos Mexicanos, por lo menos está recortando pérdidas. Cada vez son menores las pérdidas de esta empresa improductiva del Estado mexicano. Si analizamos su balance vemos cómo han venido corrigiendo situaciones complicadas. De entrada ya dejaron atrás esa mala práctica, ese abuso que tenían de no pagarle a los proveedores. Y ahora vemos cómo están tomando medidas de eficiencia que aún no son suficientes, que aún no alcanzan, pero que parecería que van en el sentido correcto. Ciertamente Pemex está pal perro, pero créame, tiende a mejorar. Petróleos Mexicanos registró pérdidas por 113.800 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, lo que representa una disminución de 29.4%. En su reporte trimestral destaca una pérdida de 52.200 millones de pesos por defecto de la depreciación del peso frente al dólar, así como un incremento de 4.800 millones de pesos en el servicio de la deuda. Destacó que en lo que va de este año han recortado a 9.916 trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!